El tipo está diciendo, wey, mire, yo vengo de cuatro destacamentos que me han desbaratado y no he podido hablar Si me va a dar, deme, pero le estoy diciendo que no pierda su tiempo, que yo no hablo El tipo de ama le dio una galleta, así de repente, ¡Bah! El tipo de ama me cumpía los pedazos de dientes Entonces tú no hablas, lo agarró, ¿es verdad tú no hablas? Lo dejó caer así, esposado de la silla, lo agarró y lo tiró, tú no hablas Le pisaba la cabeza, tú sabes, tú no hablas, espérate que él no habla Le pusieron una franela, así, le estaban tirando agua, tú no hablas El tipo ahogaba así, y yo así, tú sabes Yo nada más decía, Dios mío, después voy yo Ya tú sabes que ese era de los más chiquitos, pero esos menores son malos, ¿eh? Esos chiquiticos, son chiquitos, de 11, 12, 13 Pero tienen mucha maldad Que controlando, celda, dándole golpe a los grandotes De 15, ¡Bah! Acuérdate Yo, mierda Y yo caí en una celda de una malocorita Cuando ellos le di en un play Pilón de una vez le tiró a uno, así ¡Fua! Y lo rajó de diaya hasta ahí Se le veía la muela Al tipo, y así, abierto Tú sabes, Dios guarde Y ¡Bah! Todito lo que se embalaron Y Pilón le cayó a trafal y le estaba tirando ¡Vengan, que lo que vengan! ¡Vamos allá, vengan! Hola, ¿qué tal? Saludos sean todos Bienvenidos a una nueva entrega de mi canal Luis Peralta TV Pidiéndote como siempre que te suscribas a mi canal Que actives la campanita de notificaciones Y aquí abajo no dejes un comentario También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram Luis Peralta TV En el día de hoy estoy aquí con un joven Me encuentro en Los Minas Donde vine a conocer la historia de este joven El cual tuvo una vivencia muy cruda desde su temprana edad Tuvo preso desde muy temprana edad Y ha vivido una vida de mucha tragedia Y muchos acontecimientos callejeros Que hoy tú vas a contar ese tipo de historia En base a testimonio para que los jóvenes vean Que la calle no es el mejor camino que se puede tomar en su vida Para que esté claro Ok, ok, Luis Dámelo a Lu Ay, yo pongo a contarte lo que se vive de verdad Hay un dicho que dice por ahí Que el que no la vive no la entiende Que hay muchos que hablan pero no la han vivido Y uno lo que quiere es llevarle a los menores Que un ejemplo, como andan duro Un ejemplo, si ellos ven mierda Si ese ando duro y no consiguen ir en la calle Que yo busco en la calle ¿Tú entiendes? Exacto ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juanel Juanel Joano ¿Tenías algún nombre callejero? Sí, me dicen el Chucky 30 El Chucky 30 ¿Qué edad tú tienes? 19 O sea, que tú todavía eras jovencito Sí, un baby Sí Cuéntame, ¿dónde vienes tú? ¿Dónde naces? Oh, yo naco en el sector Los Mamelles Por Villa Duarte, por ahí Naco ahí, tú sabes, tranquilo Yo no fui de que de que que vi en la calle Porque el único que dice de mi familia que andé así fui yo ¿Y cómo fue tu crianza entonces? Oh, mi crianza fue mi mamá todo el tiempo trabajando Mi papá nunca estuvo conmigo, tú sabes Pero mi mamá fue todo para mí Ella joseaba trabajando en la zona, tú sabes Era camarera y todo eso Para mantener a mi amiga, a mi hermano Hasta que Dios le dio una bendición Que ella se casó con el padrato mío Y en un suizo Y tenía un negocio Y le enseñó pilas de cosas Y ella se quedó atendiendo el negocio Y fuimos progresando así ¿Y entonces en qué momento tú coges la calle? Oh, cuando yo vivo en el residencial Yo vivía en un residencial Cuando yo vivo en el residencial Yo del residencial salía para afuera ¿Sabes? Para el bloque Y yo lo que veía en Los Mamelles Pile Chukiteo Tú sabes que uno Yo con 13 años salía Primero empezaba a salir para la fiesta Tú sabes, la fiesta Los teteos que hacen en la calle Las fiestas clandestinas Yo salía para allá Lo que vi a todos los menores Tú sabes, Chuki Uh, bebiendo pilas Yo no bebía ni nada Bebía pilas Me ponía loquísima y de todo Me descontrolaba Que el otro día me decían Niño, el de Flor No, tú hiciste esto y esto Y tú sabes Y yo tenía un par de panes míos Que eran malocoritas Cuando yo tengo esos panes míos Que son malocoritas Y yo además me hablan de malocoros Empezamos primero saliendo Empaquetando a los morenos Tú sabes que andan en la calle ¿Cómo empaquetando a los morenos? Los morenos Que andan vendiendo Los víveres Que andan vendiendo de todo Le pegaban los vainas Podrillo Para que no caigan atrás Oye, ¿cómo fue? Íbano para los barrios a pie Hacer palomerías Todo lo que botaban de los colmados Nosotros lo cogíamos Con un pana mío que se llama Trepeso Nosotros lo cogíamos Y tirábano pilas, tú sabes A todo el mundo Para que no caigan atrás Hasta que un día Nosotros, chamaquitos Nos fuimos a bañar Para el cachón de las rubias Nosotros no íbamos a bañar para allá Y eso, no, me los hallé allá No haga bulto, tranquilo Que no sé de quién era Cogimos la guagua, tú sabes Y vinimos Él lo que se puso a hacer pila de disparate En eso Salíamos nosotros, tú sabes Y de que un ejemplo Nosotros hacíamos un marocor Y venían de que Gente para arriba de nosotros Él les jalaba de una vez Y lo apuntaba Y le soltaba Y yo no sé Cuando él conseguía los tiros Pero él todos los días Conseguía pila de tiros Y hasta que un día Tú sabes Yo Salimos del carnaval Ese fue el primer delito mío Que yo me acuerdo Salimos del carnaval Y sale todo el mundo Para afuera del carnaval Cuando sale todo el mundo Para afuera No había algo Él lo mame Y está todo el mundo Atracando, Luis Ya tú sabes Tú el mundo está lo serio Porque tú sabes Que en la avenida de España Cuando hacen carnaval Se juntan todos los barrios Todos los barrios Tú sabes Van a hacer malocoro Que el que no es vivo Lo atracan hasta ahí mismo Ahí adentro Con los policías Al lado Le hacen una vuelta Dice que tocando Y ya está todo atracado Y de ahí Nosotros esperábamos Que vamos a usarla Para cantar de dos músicos Cuando él cantaba dos músicas Yo salía para afuera Tú sabes Con todos los malocoritos Del barrio Y no había algo Él lo mame Y estaba todo el mundo Atracando Tú el que iba Para Villa Duarte Tú el que iba Para esos barrios Lo mandaban descalzos Y lo atracaban Habían En otro lado Del mismo barrio Ligas mayores Tú sabes Gente malocorita De verdad Que andaban duro Que andaban duro Que lo andaban buscando Que hay pilas Que han fallecido Y todo Y está la liga menores En otro lado Que es el de Chamaquita Tú sabes Tú sabes Que andaban duro Pero lo que son Es malocoritas Porque nadie anda duro Al final Duro anda Nada más dios Porque al final Pila de menores Lo que lo están matando No están llegando A los 20 años Tú entiendes Eso es lo que Yo quiero que ellos entiendan Exacto Exacto Entonces el primer malocoro Que tú me dices Salimos Salimos Tú sabes Para afuera Estamos todo el mundo Esperando a la víctima Cuando se acabe el carnaval Sale todo el mundo Cuando yo veo que sale todo el mundo Todo el mundo Lo que empieza a coger su lado Y no hay luz Ellos tienen que obligados Ir porque no hay carro Ni nada Los carros saben Que están atracando Ellos tienen que ir Obligados a pie Y todos los que están viniendo a pie Lo están atracando Están atracando a todo el mundo Cuando viene la manada El grupo que yo tengo Le cae a la manada Y lo mete para adentro Le sacan el cuchillo Y lo atracan a todos Después Seguimos Tú sabes Lo están tirando para arriba Todo lo que van quitando Lo están tirando para arriba De un plato Y están mandando Todo el mundo de calza Después Yo voy caminando Cuando yo voy caminando Yo veo el DT que viene Cuando yo veo el DT que viene A la manada que yo estoy Le cae atrás Y yo fui el único Que corrí derecho Todos estaban corriendo así Tú sabes Y yo fui el único Que corrí derecho Que cuando tú corres Tú nunca puedes correr derecho Tienes que ir metiéndotele así Todos se le fue metiendo así Y yo cuando fui a doblar Yo doblé en un colmado Que estaba así Ya tú sabes Ahí estaba mi mamá Tomando Ese día estaba mi mamá Ahí mi mamá Me agarró un tipo De esos presentados Tú sabes Dice Güey ¿Por qué tú corres? Yo tengo un cuchillote Y cuando yo le voy a jalar Mi mamá me dice Fulano ¿Sabes? ¿Y tu mamá sabía Ya que tú andaba en la calle? No Pero que dime tú Ella no me apoya No me apoya ni nada Ella si yo hacía algo mal Usted va a pagar por eso Que usted hizo Nunca me apoyó Ni Y ella lo que me decía Esa no fue la crianza Que yo te di Tú saliste Con esa raza De tu papá ¿Entonces cuándo le jalaste el cuchillo? Oh No Y el de T está ahí El de T Tú sabes Viene para el tipo Me tiene agarrado Cuando el de T viene Viene con la 12 Ese es un ladrón Mi mamá dice Espérate Está nervioso Mi mamá Mi mamá anda con un amigo de ella Que es policía Y él lo que le dice Espérate Espérate Fulano Y el policía lo llama Me dice Pásame el cuchillo Yo le paso el cuchillo Y el policía Lo que está bruto conmigo El amigo de mi mamá Le está diciendo Déjame llevarlo yo en mi carro Yo lo llevo para el destacamento Y allí hablamos No, no Fulano Yo lo tengo que llevar ahí Porque ellos están atracando Y tú sabes Y él lo que iba haciéndome El policía Iba haciéndome palomería En el motor Dándome por la cabeza Cuando yo llego Él me dice Está bien, vete Pero es de mentira Es para dame Cuando yo voy Dique a coger El otro lado Él me dio Y me metió para dentro El destacamento Es para hacerlo Estaba atracando Después llega el pan a mí El que yo te dije Con la pitola Que lo agarraron También atracando Y ya tú sabes A mí mi mamá Dio un par de pesos Ahí mismo Y me soltaron de una vez Ahí yo me fui Pero después Yo seguí Tú sabes En la calle Salió un pan a mí De la victoria Un grande Tú sabes Que él caía cada rato Por droga En la victoria Y él lo que me dice Dice Que vamos a abrir un bloque Cuando él me dice Vamos a abrir un bloque Yo le digo Cosa Pero él no quiere Que yo me involucre Él quiere que yo sea amigo De él Pero que no te involucre Porque eso es bobo Tú sabes Que si tú te pones A vender sustancia Ilícita Tú vas a caer presa Porque eso es un bobo ¿Y qué edad tú tenías En ese momento? Como 13 13 años Tú sabes Era un menorcito Pero dime tú Lo que uno ve en la calle Eso es lo que uno coge Cuando uno está así Uno lo que coge Lo que le quieran enseñar ¿Verdad? Sí Y tú sabes Él salió de la victoria Y me dice Que lo que vamos a abrir un bloque Abrimos un bloque Y había un chamaquito Me hubiera recortado De palomería Tú sabes Con piles de hoyos En la cabeza Y él quería que yo le pague Yo le decía Está bien Yo te voy a pagar Y después Yo me puse heavy Tú sabes Me puse con el chamaquito A trabajar eso ¿Verdad? Vamos a meter mano Estaban nos metiendo mano Uno estaban cuidando Y de esto Una gente No estaban cuidando Y después El chamaquito De repente Yo no sé Lo que le dio Se llenó de Dios Conmigo Me veo un día Con una tipa Ahí Y él frena Dí que ¿Qué es lo que? Dame mi cuarto Yo tenía los cuartos Pero que ¿Cómo tú vas a venir? Dí que así Él me dice Si no me da lo mío Te vas en cuero Pa' tu casa A ti que un hombre Te diga así Luis Tienes que pelear Tejillo contigo Que te diga Dí que te vas en cuero Pa' tu casa Tienes que pelear Tejillo O estás dispuesto a matarte Y me dijo Dí que Dí que Encuérrate Y yo le digo ¿Cómo así que me encueres? O vamos a la trompa Y se me pega Él era más grande que yo Y yo era fraquito Y chiquito Y yo le digo No, yo no soy bolseador Pa' pelear la trompa contigo Y él me dice Él partió un fondo de cacobotella De abajo, Luis De lo de Coca-Cola Tú sabes que eso Mira lo que me hice Y de todo Por todos los lados Y él venía Fue con esa maldad Tirándome por todos los Y yo haciendo mi diligencia Metiendo el brazo Hasta que lo vi Tú sabes que yo dije Con una luz de Dios Y le tiré por abajo Y le di por ahí Tú sabes Le di por todo lado De controlado Porque Cuando uno con una ira Hay muchos que dicen Que el diablo En verdad Porque Después que yo tomé esa ira Yo no sabía Que yo hubiera hecho todo eso Como de repente Así que yo no sabía Que hubiera hecho todo eso Después yo me fui a curar Normal Yo pienso que es lo que está cortado Tú sabes Y ahí fue el bobo Luis Ya yo tenía Puesto una querella Por intento de homicidio Sabes Salían la gente Yo de The Cream Para ese tiempo Estaba Estaba Robo y homicidio Homicidio Así Estaba de homicidio así Que esa gente Estaban duro duro Cuando salían detrás de una gente Fue del felicidad Que salían Luis Tienes que echar felicidad Yo que no me no Esa gente Sale en el derecho Todo el tiempo Y yo estaba así Cuando ellos me habían vendado Yo todas esas puertas Que abren Cuando abren todas esas puertas Yo nada más dije Ay Esa gente Todita arriba de mí Que lo que De una vez Entra tú solo Pontele esposa Tú mismo Me la tiran Así póntala Y vino un policía Y me ha pasado por atrás Tú sabes Duro que andaban De verdad La guagua estaba llena de tiros La guagua de ellos Estaba llena de tiros Que yo me asusté Ellos pensaban que eran Unos secuestradores Venían con esa guagua Derecha Cuando frenan Estaban todo el mundo afuera Tirado Cuando voy adentro Yo estoy cosido por todos los lados Y la mano estoy cortada Estoy chaveteado Yo estoy Y ellos lo que van haciéndome Así con la pitora Tú sabes Y esa ahí La pitora estaba fría Y me dice Comandante ¿Por dónde le damos el tiro? Pero ellos Los que no saben Que yo soy menor Y ellos piensan Que yo Soy un tigre Que anda en la calle Rulay ¿Tú entiendes? Porque ellos La gente Lo que dijeron allá Ellos dijeron su versión No, un delincuente Que anda duro Y ellos ¿Verdad? Si anda duro Vamos a comer Ellos me estaban diciendo Que Sí, más o menos Lo que No, ellos me dijeron Pero ¿Qué es el que anda duro Que se come la gente? Coño Yo vine a comérmelo Y sacó el peine Y me dijo Mira, todos son explosivos Tú sabes Que si te dan Con una bala explosiva Tú te vas a morir De una vez Porque eso te entra normal Y andé En hueso Chocó Explotó Órgano Lo que se explotó Adentro Esos no son igual Que los otros tiros Que te dan Y te cruzan No, eso te explotan Y ya tú sabes Él me lo enseña Mira Lleno hasta el tope Cuando le damos Para el palacio En el palacio Ya tú sabes Ellos ya tienen Su huevo el mao Ya hay un tipo Que me De que me Espera Me da Dos tabaná ¡Va, va! Siéntate ahí Y así Es pasado para atrás Y me dice Es el que va Ahora Yo veo Que el que traen El que no habla Un tipo Que trajeron Como de tres Detacamentos Y que no habla Y tú sabes Los 30 de barato Y él dice Comandante Si usted cree El coronel de allá Que estaba Era un tipo Que tenía dos manos Luis Dos manos Que no eran Que eran como especiales Eran hechos Para abuso Esas manos De él Con una mano Mandase Mandase Y todas Llenas de anillos El dama le dio Una galleta Y el tipo Botó un diente El tipo Te dice Güey, mire Yo vengo De cuatro detacamentos Que me han desbaratado Y no he podido hablar Si me va a dar Deme Pero le estoy diciendo Que no pierda su tiempo Que yo no hablo El tipo Dama le dice Güey Se está riendo Dice Dice que él no habla Diciéndole Sosa Dice que él no habla Sosa Güey, muertico Dice que él no habla El tipo Dama le dio Una galleta Así de repente Bah El tipo Dama me cumpilla Los pedazos de dientes Entonces tú no hablas Lo agarró Es verdad Tú no hablas Lo dejó caer Así Es posado de la silla Lo agarró Y lo tiró Tú no hablas Le pisaba la cabeza Tú sabes Tú no hablas Y para eso No hablas Tú no hablas Espérate Que él no habla Le pusieron una franela Así Le estaban tirando agua Tú no hablas El tipo Ahogaba así Y yo así Tú sabes Yo amanecía Dios mío Después voy yo Tú sabes Asustado Dios mío Después voy yo Ay mi madre Y el tipo Trajo 24 motores Con Amé Y de todo Se fueron Un equipo De Dicreen A buscar los motores De él Y el tipo Un Suzuki Lo tiene Pablito Caquito Tiene la X El CG Lo tiene Miguelito Mandito Me compró Dos CG Ese era el que no hablaba El que no hablaba Si lo trajeron Detrás de esta camión Era porque Había hecho demasiado robo Demasiado Motor Estaban la gente Plan piloto Ahí de todo Que esa gente También anda duro El cabo Y tú sabes El fulano Tiene un CE El bájaro Tiene Miguelito Juanito Tiene clavado Las dos pa' sola Cuando vinien Vinien con todo eso Y más de 20 tigres Presos Tú el que tiene Un pedazo De pa' El fulano Tiene una pieza Y las dos bombas De María El tipo Diciéndole Y las dos bombas De María Eso lo tiene Juancito Y no era el que no hablaba Ahí la pitosa Que tú Esos están de mi mamá Bajo de la cama Y los cargadores Están en una media Y yo Ay Dios mío Y después voy yo Y el tipo Le dijo El tipo Está así Todo Debaratado Así La silla La rompían Con él Y de todo El tipo Un manpulote Entonces tú no hablas Y lo dejaba caer Tú sabes Con tu icilla Le pisaba la cabeza Le posaba Se le apretaba Tú no hablas Entonces tú no hablas Tú sabes Y era yo Ahí mismo Yo estaba como conmigo Cuando me iban a dar a mí Me dicen Busca el compañero tuyo Que tú solo No hiciste todo eso Porque la familia Del chamaquito Quedó en intensivo De una vez Y no sabía Cómo hablar Ellos hablaron Lo que le dijeron Unos tigres Le caían a tu hijo Cuando ellos fueron allá Búscalo fulano Ya mi mamá Ya me estaban Me pusieron el chaleco Y de todo Y me tienen así Mi mamá Lo que entra Le menor Y entra con la De nacimiento Le menor Espérate Le menor No Él es menor Y ahí el tipo Dama se ríe O sea Que eso te salvó La campana Tú eres un salami De lo redondo Menor Yo te iba a dar A ti que tú Te iban a internar Otro día Yo no he comido Y me dijeron Que hay que Investigarte a ti Y no he comido Por ti Te salvaste Menor Y lo que me estaban Poniendo la pistola Mi mamá Llega con un abogado Y dije Que me van a investigar Para ver si me amenazan Ya me estaban Dando agua Y jugo Lo que me estaban Poniendo la pistola Lo que yo te dije Que me querían Que lo que menor Comiste Me pasaron Una comida De la de ellos Comiste Menor Ten Come Y le poso Mierda Eso está muy apretado Tú sabes En los menores Tú vas a estar bien Ahí tú lo que Te vas a poner Gordito Tú dos años Te echen ahí Sale bonito Y gordito Y ellos estaban En cotarra conmigo Porque el abogado Vino Tú sabes Que lo que Te pusieron la mano Que amenazan Te pusieron pistola Dime Dime Que te pusieron Y yo no Esa gente La mamá Me pusieron la esposa Tú sabes Cuando me agarran Y después Me llevan En un carro A bacanería Me llevan Para Villajuan Y me llevan Curándose conmigo Mierda menor Ahí hay unos menores Come Hombre Hay unos menores Abusadores De verdad Y que nosotros Te damos ahí Y ellos Te así Ellos te fueron programando La mente Para que tú sepas Lo que te esperas Pero de que ellos Llegaron Le bocian de todo Tranquilo Fulanito Yo estoy por ti De que salga Te mueres En la cabeza Los menores Que estaban ahí adentro Y el de D-Cream Se pega Pero dice Pero mira Quien es Culebra Pero ellos te mataron Dos componentes Y ellos te mataron Dos componentes Y yo voy por ti Tú sabes Por qué te entregaste Tranquilo Fulano Que en la calle Nos vamos a topar Tú andas duro Yo ando duro También Ellos te dicen Así es Luis Y no me metas Preso Para acá Que los voy a sacar fugados Cuando ellos dicen eso Nada más soy yo Que voy para adentro Y yo digo Ya mi mamá Me van a sacar fugados Y estaban los bombos Y los pilones Allá adentro Y la red de Mikey Que eso andaban duro Duro De los menores de Guachupiti Y esa gente Los bombos Y esa gente Que andaban duro Sí, sí, yo sé Y habían palas ahí adentro Y ya tú sabes Como es hombre Que los grandotes Que entraban Ellos le daban Que les sacaban la sangrera 40 presos Que te caigan A ti Solo ¿Qué te van a hacer? ¿Qué tú crees que te van a hacer? Si te cae la comunidad Y demás son como 10 Y te desbaratan Te imagínate 40 gente Que hasta lo que ellos Le dan todos los días Golpe Te caen Cuando yo entro Yo lo que llego Con un pica pollo Y con un mango De frito Con salami Y le digo yo Guay menor ¿Cuál es la primera? En la puerta Está para ver Que le faltan todos los dientes Que la calle Como que lo ha pasado por él Que tiene 10 machetazos Que parece un huérfano Tú sabes El más palomo El segundo Erwativo Le dicen a eso Cuando agarro Yo estoy así normal Y me dice Tranquilo menor Que desde que tú entres aquí Se te va a decir Primera, segunda y tercera galleta Ya te sabes Yo estoy mierda Pero todo está negativo Todo el mundo quiere dar golpes Y yo lo que entro Ay mi brazo Esa gente Esperan que los policías Se fueran Me dicen Dale pa'l baño Párate Me hacen así Te sabes Párate Dale pa'l baño Y entran Todos los malocoritas Te sabes Corriendo pa'l baño Tú sabes Lo que les gusta Los malocoritas Entran todito pa'l baño En Villajuana Cuando tienen el baño Me dicen Güey Tú cojo un pote Y ahí se mea Voy Y me da uno por el pecho Y yo Coño Manito Mira Tío Ya volvía Uh Chanceame Explícame las reglas Y me dice Una Dice Que pa'l chanceate Dale un beso A él Dice Allá atrás Y yo ¿Cómo así? Tú sabes Y me cae ¿Cómo así? Me tiró una galleta Y yo Tú sabes Por el reflejo Nada más tiró Un trampón Luis La zurra Y yo Auxilio Te cayeron De una vez Hasta los que le daban Galletas todos los días Entran a pisar cabeza Y yo con el brazo Así Ay por favor Chanceame Y botando Piles de sangre Luis Pero era la mano De un gobierno palomo Hay gobierno bacano Que te chancean El gobierno palomo Que te la aplica A mí no me Puede llegar cualquier gente Eso le pasa a cualquier gente No me digas Dice Y tú no eres tigre Dice Porque cogiste Ese golpe No Luis Esa gente No mandan Dice Que tú Dice Que eres fulano Que anda con el peine 30 Esa gente Abusan de ti Ahí adentro Lo que saben Son ellos Y no pasan Tú y yo Vienes con un flow nuevo De la calle Y ellos te pasan Un pantalón viejo Que tú lo tiras Y se queda parado Así El pantalón Se queda parado Así Etericado ¿Tú sabes? Y le tiran Una franela Con 20 hoyos Dice Que ponte eso Manito Güey Pero Esa ropa es nueva Güey Que te ponga eso Manito Pero mire Ese pantalón Está muy viejo Deme otra cosa Manito No te vamos a dar No te vamos a dar nada Te va a quedar así Ya tenía el pana Que ponerle Su franela De 20 hoyos Y el pantalón Que se para hacerlo Él se lo quitaba Él ni lo doblaba Él lo pegaba De la pared Y ese El pantalón Amorecillo pegado De la pared De tanto que estaba Ahí ¿Te sabes? Cuando la mamá Lo ve con eso Ay mi hijo Y tu ropa Doña No se preocupe Por gente Ni por ropa Mucho menos Esa gente Están acabando Con todo La comida Que usted me trae Yo me le doy dos patas Del abuso Que había ahí adentro Luis Llévate de mí Ahí había un abuso Luis Que después Yo estaba en la otra celda Tú sabes Y voy recibiendo Todo lo abollado ¿Ya cuánto tú Tienes un tiempito Ahí? ¿Qué tiempito? A mí me sacan Y no estoy todo partido Yo te estoy diciendo Ok ¿Te movieron de ahí? Para ser de la mujer Y a las mujeres Menores La sacaron Y le posaron En el banquito Cuando le pesan En el banquito Nosotros no llegan Para adentro Y tenemos un par de días Y yo estoy recibiendo Todo lo que ellos Van desbaratando Mambulones que llegan así Ellos lo desbaratan Le caen entre todo Y lo mandan para allá Después viene un coronel regao Y tú estás Y tú estás Femina afuera No Que Los menores No pueden estar juntos Que los menores No pueden estar juntos Y son ellos Que saben aquí Él fue Dí que hablar Con esa gente Y te dije Dí que Güey Voy a traer unos precios Y yo quiero que ustedes Me pongan la mano Pero ya yo tengo Todo deslizado Yo tengo un par de Huesos de pica pollo Secao Que tú te comes Y tú lo pones a secar Y hace una fila Con eso Y tengo un par de cepillos Tengo un par de pedacitos De gilet Los pedazos de gilet Tú sabes que son dos pedazos Sí, claro Pero yo los parto en dos pedazos Le doy un pedazo al compañero Y un pedazo al otro Y tenemos un par de chavetas De pantalón Y yo tenía como 15 de barata Gente que le rompían dientes Y de todo el abuso Y que ellos estaban llenos de odio También Oh, que yo dije Que vamos allá Cuando esa gente Nos vienen a meter Tú sabes cuando ellos Nos van a meter para adentro Nosotros entramos toitos Que loca, mentira Esa gente Estaban rompiendo un palo Y de todo Y apuñalían otro Fuá Tú sabes de verdad Que entran Fue dando de eso Saco de cartuchazo de goma Todo el mundo posaba Así un motín feo Todo el mundo posaba Así Había pilas Hasta posaba En la puerta Y de todo Cuando agarran De una vez salieron Los traslados Cuando yo me paro Antes de salir los traslados Hoy mismo llega Mikey Mikey Lebrón De Villa Liberación El que estaba involucrado En la ejecutiva bancaria Julissa Campos Llega a él Tú sabes Con el componente Conchote Ellos llegan Ellos dos posados Vienen del palacio Que Mikey andaba duro De verdad Que le dien una surra Y él no habla ¿Sabes? Y llega riendo Así Y hay un menor Parado en la puerta Y de todo Y le dice Güey Llegan esos presos nuevos No los vamos a comer Pero yo lo que tenía Como dos semanas Que lo hubieran soltado Y ahí adentro Hay como 20 componentes De ellos Estaba Nino Estaba El perro Todo lo de Villa Liberación Que ellos tenían su coro ahí Sin ellos Estaba ahí Tú entiendes Porque roban todo el mundo Estaba roban toda esa gente Y están todos los menores allá Estaba también Repollo Estaba el mello Y están todos ahí Estaba allá De la Liberación Y están los de Guachupita En su lado Porque ahí En todos los barrios Se juntan En Villa Juana Todos los barrios Se juntan Porque esa es la única preventiva En la capital De los menores Cuando llega El menor se para así Y le dicen Y él piensa que Es Mike un preso nuevo Y están todos los presos Riendo Y le dice Tranquilo Blanquito Deja que tú entres Ay Cuoco me culito Ese mío Es Cuando Mikey entra Mikey Espero que él entre Cuando Mikey entra Normal para su baño Y Chote está riendo Así Y entra Chote Cuando él quiso entrar Mikey le dio un trompón Así que el tipo cayó Así El segundero Así Y después lo pusieron Y él le daba golpes Todos los días Mikey le daba con un palo Decía Yo no estoy más frío que tú Y tú vienes Y di que hacerme boca Ya el desbaratado era él Tú sabes De una vez salí en el otro lado Para batey bienvenido Porque yo andé Par de Está la ciudad del niño La verdad Está ser menor Y estaba batey bienvenido Ahí que queda ahí mismo Batey bienvenido Pero para abajo Fue como un batey Ok, ok Que ahí estaba La de los de 13, 14 y 15 Y la de 16 y 17 Era la ciudad del niño Ok Que era por edad Que lo mandan Tú sabes Y a los de 16 A veces lo mandaban Para ser menor Que queda aquí En Cristo Rey Cuando agarramos A mí me mandan Para batey bienvenido Tú sabes Me llevan a causa Hay pila de gente Boceando Me llevan con chaleco Y estoy caco Y están pila de gente Tú sabes Por homicidio Había uno Porque más Una familia entera Que había un par de menores Que eran los matatacitas ¿Tú entiendes? Sí, sí Que sonó mucho Sí Que eran del barcarrizo Y hay pila de menores De eso Y estamos todo esto Y van el equipito De Villajuana Que en Villajuana Hay un equipo Que se llama Los Sánchez Y su gente Y los Carmona Que esa gente Si tú eres menor Y te fuga Y no quieres firmar Esa gente Salen por ti Que esa gente Tiene su equipo Para salir por los menores ¿Tú entiendes? Cuando agarramos Salimos Tú sabes uno Nos posan a toito Y nos van llevando Para allá Dejan 13 menor Dejan 4 En cosas Que fue el que más Dejan a Nino Al negro De la mina Y a Mayimbu De la mina Y dejan a otro más Allí en Ciudad del Niño Y a mí A Mandrake Y al Algarto Nos llevan Para batir Bienvenidos Ya tú sabes Que esa es la De los más chiquitos Pero esos menores Son malos Esos chiquiticos Son chiquitos De 11 12 13 Pero tienen mucha maldad Que controlando Celda Dándole golpe A los grandotes De 15 ¡Bah! Acuérdate Yo mierda Y yo caí En una celda De una malocorita Que se te roban Lo tuyo Sin tú darte cuenta Y la celda Oscura A esta hora Te oscura Y que hora son Son como las 10 De la mañana Y a esta hora Oscura Pa' que tú veas Que suelto adentro Metido Se le dicen La André Que ahí son Los nombres Tenían son Los 12 discípulos André Jacobo Así La celda Es por nombre Cuando me meten Pa' allá Yo vengo Con un par de compras Tú sabes Y lo que yo Me acuesto con mi compra Así Luis Yo me acuesto así Con mi compra Y en la mañana No había nada Y yo amanecí Con la funda ahí mismo Y los jugos Chupados Así La chocorrica Así chupados Un aceite con ellos Y almohada Y ellos como quieren Y sin su diligencia Ahí Yo ahí estaba Cuando yo me levanto Yo digo Y veo a todo el mundo Jalto Todos los malocoritos Jalto Digo que no quieren Chao Hoy Que no quieren No Yo no quiero Chao Una gente Que tú lo ves Que de lo que llegan Los chaos Se ponen Tú sabes En hambre Y lo veo Todito con la barriga Así Yo mierda Se me comien Todo lo mío Que maldita vaina Está preso Loco Que hablo Tanto que me lo decían Loco Que no me lleve De lo con puta Que no haga esto Mire esta maldita vaina Está bien Le doy banda a eso No doy que eres ya Ni nada Porque si tú da que eres Ya te quieren matar Tienes que De robarlo tú Y eso era cuando Tú eres preso nuevo Y ellos tienen el penal ya ¿A ti qué tiempo te cantaron? No Porque primero Te metes en media de coerción Ok Me metí en 20 días De coerción Te investigué el caso Y te van bajando Todos los meses Te ponen un ejemplo Para el 13 de abril Reenviado Te reenvían pilas Depende del caso Te reenvían pilas Y yo Tú sabes Cuando estoy allá Me meten Pesas celda Y ya tú sabes Esas celda Son palomísimas Y yo veo Que sacan chavetas Y dicen Que quieren cortarme A mí Dicen que hay un computer Raro Y ya tú sabes Una vaina Del diablo Y yo digo Hablo con un policía Y digo Mira manito Múdame para la celda Del panamio El panamio me está diciendo Múdate para allá Uno que le dicen dientes Por eso era más palomo Que yo me hubiera quedado Con esos menores Oye Y yo pienso Que por yo ser de su barrio Me iba a considerar Tú sabes ¿Y por qué te hizo El panamio tuyo? ¿Eh? ¿Qué te hizo el panamio tuyo? Yo te voy a decir ahora Déjame seguirte diciendo Cuando me meten para allá Ya yo veo Que el panamio Lo primero está Tú sabes Al cien manito A toda Y le digo yo dientes ¿Y por qué tú estás aquí? No manito Y yo no agarro a un tipo Y le di como a tres plomas Y andaba por los minas Durísimo Calibrando Y me topé con la gente De Robert Y yo le solté Y de todo Pero Me callen atrás Y me frenan Un cuento vivito Y los presos Me lo escuchaban Mierda Porque eran de San Cristóbal De las flores De jeringa De por la toma Esos monedores Que estaban ahí Que tú sabes Que roban caballos Son catreros Roban en caballo Esa gente De San Cristóbal Que yo no sé Ni que ellos Me decían la historia Cómo ellos robaban En caballo Cuando agarran Y tú sabes Me dicen Ya yo estoy en la celda delto Y yo Bacano Y yo pienso que Mierda Que yo voy a hacer mi cárcel Ya yo estoy con el componente mío Y yo andaba en la calle con él Él lo que está por violación Por violar a una niña enferma Y le hubiera vendido una película A los presos Que él anda di que duro Que él da bala Que él estaba por intento de homicidio Y después se dan cuenta Que él está por violación Y después de una vez Se inventó un cuento Y manito Y no fue cuando Yo le estoy dando los tiros Al tipo Yo caí arriba de la tipa Así Y ella abrió la pierna Y ya por eso Quieren poner violación Y yo Mierda Este tipo Un creador Y los presos De San Cristóbal Se lo creen Y dicen Mierda Pero En la capital Y andan duro De verdad Pero que yo lo conozco Y yo digo Mierda Diente Pero eso Nada de eso Sonó Manito Mi mamá Estaba a casar Con un capo Pero que yo lo conozco Todo el tiempo Que yo lo que sé Que es lo que descuidita Es lo que Que él no tiene ese nivel De que De 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 andar duro Así Es lo que Frenaba los colmados Y decía De que Dame esto Y se metía Allí en refresco En los bolsillos Y yo le decía Compá Y que es lo que te pasa Si va pa Pa Villaliberación Todo eso lado Y que se metía Compraba una vaina Y se llevaba Dos vainas sin pagar Capaz que no agarran Esa gente Ya tú sabes La mamá me hacía así Con el doble Y el toto Es que Tú sabes Que Normal niño Nadie se va a dar cuenta Y yo le decía Compá Tú el tiempo Se van a dar cuenta Vi Algún día Se van a dar cuenta No manito Cuando tú Y ahí adentro Ese tipo me dice Que no Que dame una galletita Yo le paso una galletita Dame con fleu Fulano Prepáreme esto Ya hay uno de Villaduarte Pero él lo está malogrando Le está quitando Todo lo de él Él está viviendo Haciendo su cárcel Por ese chamaquito Dije que Nosotros somos de Villaduarte Dije que somos de él Cuando yo vi Luis Que hay unos días Que le dicen Los sábados de hambre En los menores Que ahí hay El que no tiene Su vaina mangá El que no tiene Su diligencia Eso Tiene que beber agua Pile agua Y acostarse boca arriba Así Y yo no tengo Nada ese día Luis Y no tengo ni agua El agua Me la tengo que beber Del río de Malón Guayabo Que llega Con ese agua Que nos bañamos Y ese agua Que me tengo que beber Y yo veo Que le pido Que lo que fulano Bregame Dos galletitas Y me dice Y me dice Y me dice Dique Dique Dos galletitas No tengo Y después veo Que él sacó Una almohada Tú sabes Galletitas Jugo Y está comiendo Engoletado Engoletado Pues es lo menos Le ponen Una sábana Y cierran Su sábana Y en la goleta No se ve nada Sí, sí Y yo le voy a decir Dientes Tú tienes jabón Y lo encuentro Metiéndose La galletita Así Y lo jugo Y después Y después me voy a decir Te digo Manito ¿Quieres? Y le digo No Yo no quiero Tú no me dijiste Que no tenías No manito Una diligencia Que hice ahora Pero tú no te has movido Si somos somos Le dije yo Y él estaba viendo Que yo tenía Mi careta Y él estaba viendo Que yo entraba Con mi compro Y subía Para mi goleta Y lo clavaba Lo mío Y él quería Ponerme bobo Un día Me jaló una gilet Y me dice ¿Qué es lo que? Te corto Yo he cortado Un par de presos Te corto Y yo le dije Oh diente Córtame Malote Y yo le decía Córtame malote Y él con la gilet Te corto Y yo ¿Por qué tú me quieres cortar? Dientes Por lo mío Me quieres cortar No Que tú estás freco Me mudé No me ve Por otra celda Más mudé Para Una que le dicen ¿Cómo es? La Simón Esa es la celda Más y copa Ayotito Y con un Higüeyano Que se llama Popó Porque era bacano Conmigo Pero ya diente Y yo le tengo Su maldad Yo lo he encontrado En la calle Y él me saluda Normal Y yo ¿Por qué le digo Andar eso? Tú sabes Y después Bajamos nosotros Y yo estoy Y ando duro Los pilones Y esa gente Andan duro también Los pilones Los guachupites Esa gente Que estaban hermanos guayabos Tenían problemas Pero eran guapos ellos De verdad Esos menores Eran como así Luis Chiquiticos Y eran guapos Cuando agarro Yo pido que me muden Porque él tiene su careta Él quiere cortarme Y bendito el hombre Que sale de la cárcel Sin que le corten la cara No cualquiera Porque tú el preso Que se llena de video contigo Máquina y cortate tu cara Que tú el que está preso Tú sabes O apuñalíate No porque Apuñalíate no nada Es cortarte tu cara Porque te apuñalen Y tú sabes Pero el bobo Que te corten tu cara Porque ellos van por tu cara Y hay gente Que bregan a confianza Después Hacen un traslado En el penal Porque lo iban a construir Para mujeres Que eso lo iban a poner Tú sabes Para mujeres Y dicen Que no hay Para mujeres No Que vaina Y sacan a todos Los de operaciones especiales Los suaves Y los lincían esa gente Para trasladarnos a nosotros Nos montan En una hueva De la procuraduría Y nos esposan A todos Ya tú sabes A los más malos Los están esposando Con tres esposas Así Y nadie habla Y los lincían atrás Y los topan otro lado Tanto la unidad Psicópata Cuando nos llevan Para Ciudad del Niño A dientes Ya lo mandan Para Ciudad del Niño Que le iba a violar Un preso Allá también Él era violador De verdad Pero que allá Él no corre Allá en la Ciudad del Niño Allá tardó De 16, 17 Que esa gente Andaba duro De verdad Esa gente Era pabellón Con pabellón Con problemas Y antes se veían Apuñalaban a los presos Duro que andaban Y Pile Planchuela Tú sabes Pile de varillas Pile de gilet Pile de todo Esa gente Tenían de todo Un cargamanto Fuerte y tal En problemas Cheniel Y el cobro De los Mikey De los de Villa Liberación Los mineros Y toda esa gente En problemas Con los de Cheniel Porque Cheniel Sabía plantarse pilas Pero no tenía Como suerte Cada vez que él Se plantaba Lo apuñalaban a él O lo aportaban a él Los otros La tenía también Cuando agarran Nosotros estamos En el medio Llegamos a Ciudad del Niño Ciudad del Niño Queda en caballona Ahí hay que estar Los 16 y 17 Pero a nosotros No tienen un pabellón vacío No tienen el pabellón Entre vacío Que es de los manos guayabos Llegar los de manos guayabos Esos van para ahí A Pilón Y a Guachupita Lo tienen solo Porque esa gente No puede estar con nadie Esa gente Tiene problemas con todo el mundo Y Pilón era abusador En Villajuana Y él quería Todo el mundo Darle porque Todo lo que estaban allí A él le hubiera pisado La cabeza Porque él estaba en Villajuana Pero nunca le llegaba El traslado de él Pero siempre Lo que llegaban La gente Que él desbarataba primero Para los penales Y calentaban ¿Quién es que está abusando En Villajuana aún? Está abusando Pilón Está abusando Guachupita Y ya tú sabes Eso era bobo por todos lados Y yo lo que dije Mierda Dame cosa Cuando agarro Ya diente me está boceando Güey fulano Pero diente un demagogo De verdad Fuera de mi barrio Y me manda el gilet Y me dice Corta fulano Y yo estaba Porque yo llegué Con otro componente Yo llegué con un componente Que tenía otro componente Porque había un pil de menores Que tenían su componente En ciudad Y había Porque yo te dije Que por edad Por ejemplo Tú somos componente Yo tengo cata al siguiente Y tú tienes 16 Estoy en otra casa Claro Te mandan pa ti Pa ciudad Y a él pa los chiquiticos Cuando agarran Meten a los chiquiticos En su lado Cuando meten a los chiquiticos En su lado Agarran Ya hay par De todos los coros De nosotros Que llegamos Todos somos así Llegamos como 80 presos Debate y bienvenido Porque eran chiquitos Y eran chiquiticos Y ya toditos Tienen pila de componentes Los que no conocían Había uno de sus barrios Que ellos no conocían Y ellos tenían que desapartarse Nos pusieron a pelear Entre nosotros mismos Y ya tú sabes Y nosotros llegamos juntos Y ya estaban Estos mismos cortándose Estos mismos tirándose ¿Tú entiendes? Que ya estaba la demagogia A un igual ya no lo cortaron Que había bobos Por todos lados Y tú sabes Yo le tiré un preso Que le dicen Que Pilon lo hubiera cortado Pilon le hizo una raja Desde ahí hasta ahí Que le dieron como Como 60 puntos Le dieron Tú sabes Pilon era Ellos estaban toditos hermanos Y le dijeron Pilon pídenos perdón Y le digo Como pidamos perdón Estaban ahí Vían par de presos Que yo te dije Que vieran de barata Y ellos le están Dicen Están todo el mundo hermanos Le dicen Pilon sal Y pídenos perdón Y Pilon tiene una gilet Y Pilon dice Como perdón loco Pero Y por qué yo le voy a pedir Perdón hermanito Tú sabes Que eso fuera uno Tú sabes Pero Pilon lo que se le está Segunda Cuando ellos le dien Un blade Pilon de una vez Le tiró a uno Así Y lo rajó De día y hasta ahí Se le veía la muela Al tipo Y así Abierto Tú sabes Dios guarde Y Y Todito lo que se embalaron Y Pilon le cayó Atrapal Y le estaba tirando Vengan Que lo que vengan Vamos allá Vengan Pilon de que salía De una vez Le tiraba a uno Con lo que es allá Le tiraba a perder puñalas A uno Rápido Y a Pilon Lo tenían solo Era Con guachupito Lo tenían Pero que guachupita Hizo Guachupita Abuso de Caru Mientras Caru Era un primo De Pilon Pilon lo hubieran soltado Y él se hubiera quedado ahí Y ese guachupita Era un palomo Él agarró y abusó De Caru Lo cortó Con Pilon 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 De Palomería Sabiendo que Pilon Que él te va a recuerdo Ahora por Pilon ¿Tú entiendes? Y lo que se fue En Palomería U Cuando llega Pa Pilon volvió de nuevo Pa Porque Pilon Era residente Él salía y entraba Salía Pero no duraba mucho Ya que salía Pa la calle Así a una verilla Sí Ya él es difunto Dios lo tenga En su gloria Y él llegó de nuevo Pero que ya Pilon Sabía todos los códigos Que guachupita Porque el primo De él lo soltaron Y ya le hubieran dicho Mira Eso me lo hizo Humberto Oye verdad Tato Pilon llegó Con una gilet De Villajuana Él le entraba Yo no sé Cómo él le entraba Pero él le entraba En el penal Te revisaron De arriba abajo Pero él le entró Cuando él le entró Ellos son componentes Si yo y tú somos componentes Pa' dónde te vas a llevar Pa' dónde tu componente Él dijo Métame pa' dónde guachupita Guachupita está ahí lado Y cuando guachupita está así Uh Pilón lo que le dice Güey guachu Que lo que es Pilón Pero guachupita Lo quiere apuñalar Lo quiere decir que apuñalea Pero Pilón es demasiado rápido Pilón de que él se descuido De una vez le dijo Fufufufu Le cortó la cara De una vez con guachupita Corriendo De una vez pa' cosa Pa' el hospital Y a Pilón lo tenían así Auxilio Bájenme por favor Ya Ya no voy a hacer esto Le dían pile de golpe Y lo posan Y al otro día Lo mandan pa' la vega A Pilón Él llegando Al otro día Lo mandan pa' la vega Cuando lo mandan pa' la vega Ayer la vega sonó Que él en cancha Le dio con un blog A un precio Ya lo tenían solo También Después salió Y volvió Porque ellos Sabían cuando Él estaba en Villajuana ¿Sabes? De que él estaba en Villajuana Y yo le tenía en su lado Porque ya la policía Baja en diario Tú sabes El tribunal le dice Mira Fue la nota en Villajuana Y él era azonado De verdad Pilón era azonado De verdad Y andaba duro Yo estaba una vez En Villajuana con él Porque yo hice dos vueltas Y yo estaba una vez En Villajuana Que frenaron La policía De Dicrín Y le dijeron Diable ¿Por qué te entregaste? Él mismo se entregó Porque lo estaban buscando Pa' matarlo Él mató el hermano de él Y de todo Sin querer Peleando Tú sabes Mató un hermano de él Y después de ahí Fue que él se futró Le mataron Como un sobrino de él Le mataron a un primo Yo no sé A Jorge Y ya él estaba decanalizado Tenía una mujer preñada En la calle Y ahí fue que Él se desacató duro Andaba durísimo De verdad Que no cualquiera Podía con él Allí es tanta hermanito Que hoy el sistema De allá De los menores De allá Pa' que Tú ve el sistema Pa' que Los menores No saben Que allá Si en la calle Hay demagogia Que te ven una cadena O algo Y se llenan por odio Allí el doble Porque allá Allá no pueden A ver lo menos No pueden hacer Esa diligencia De que Vende eso Nada Eso azulito Usted tiene que comer Lo que den allá Y todo lo que hagan Allí usted Lo que tiene que hacer Allí a los que te traen Tu compra Cayetita y juguita Y te ponen mil pesos En economía Y ya No es que tú andas Dí que duro Ya no hay patrones Allá ponen El coordinador De celda Tú sabes El que paga por eso Lo ponen antes En los pasillos No más de ahí A trabajar en la cocina No más de ahí Allá Oye el sistema Los presos Te ven bonito Que tú llegues Y oye como que te dicen Bruno Tú eres Bruno Y si tú eres de mente corta Tú vas a decir que sí Ya tú sabes Que cuando tú dices Que sí Ahí es Que ellos te empaquetan Y dicen De ese guay Vivir mi cárcel entera ¿Por qué que tú estás Bruno? Por muerte Y eso no lo sueltan Ese está por muerte Ese va a hacer Pila de cárcel conmigo Y yo llego Con el chamaquito De Villajuana Cuando yo llego Yo llego con el chamaquito Y yo le digo Al chamaquito No dan la regla Porque allá Hay residentes Presos que ya Han caído Pila de veces Y nos dicen No le cojan nada a nadie No duerman con nadie No beban ni agua Paren en su lado Allá le dan la nota A los presos Te pone el nombre Que no es Y que es para vivir de ti Y él no se llevó de eso El tipo le trae Él se me viró Yo comía diario Con él Y dormía en el mismo lado Cuando llegamos Y él se me viró Y una vez le dijeron Le dijeron Va acá Fulano Tú no eres Bruno El de Guachupita Ese tipo vive en Villa Faro Eso nunca ha ido Para Guachupita Y dice Sí soy yo Bruno Pero a mí ya están En otra lado Dique Dique Humberto Yo no me llamo Humberto Yo me llamo Fulano Y esa película Pues menor Bájate menor Y esa película No Bájate Yo pensaba que tú Era Humberto No Yo me llamo Fulano Yo soy de tal lado Y el pana mío Ya lo tienen a envolvir Le dice Mierda Uno de mis bloques aquí Uno de mis bloques aquí El que le ponga la mano a ese tipo Tiene que matar a mi amigo Y para yo vivir de ello Para yo vivir de ello Ya es un pariguayo Es un muerto en vida Ya no van a vivir su cárcel de la entera Y él le vio que bonitillo Tú sabes Le dicen Él no tiene nada Su mamá no ha llegado Nosotros llegamos con la ropa Tú sabes Un pedacito de aón Él se va a bañar Y que con el pedazo de cuava Y le dicen Ay Cuava Búscale un prote Ese del barrio mío Le bajan un prote En su caja Él lo destapó Mierda Verdad Que estoy frío Yo me estoy bañando con cuava Luis Y ya Porque yo no me dejé Llevar la película Tú sabes Yo me estoy bañando con mi cuava Y secándome con mi misma ropa Hasta que llegue mami Mami todavía no ha llegado Y él se desesperó Fue Sí Y tú sabes En la noche Él quiere decir Que baja a cena Dice ¿Qué están dando? Codito Tú no puedes comer codito Tú eres de mi barrio Prepárenle un abú Le bajan una galletita Un conflé Una leche Le preparan un abú ¿Cómo hace eso jefe? Cuando en la noche Él va a decir Que a tirar una sábana Dice en el piso Wey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No Mi cuaco está ahí ¿Cómo así? Tú eres de mi barrio Manito Acuérdense en ese colchón Ese colchón es de usted Yo estoy durmiendo así Con frío En una tola Pelado Él está durmiendo con abanico Y en un pilar todo así Y en una en la mañana Yo como lo voy a saludar Le digo ¿Qué es Wilson? Wey Yo no me llamo Wilson Yo me llamo Bruno ¿Tú sabes? Yo no me llamo Wilson Yo me llamo Bruno Y yo le digo Compa ¿Y tú te vas a creer la película? De verdad Manito Cállate Cállate Yo me llamo Bruno De Guachupita Del 27 Cállate Mi loco Usted de Villafero Wey Wey Del 27 De Guachupita Manito Y muévete Me del lado Muévete Muévete Que después Me ven contigo Y piensan que yo soy un parigüayo El tigre soy yo Luis El tigre soy yo Y yo estoy en mi lado Así Cuando llegamos a mí Le llegan el nombre de él Wilson Fulano de tal Él baja a buscar Su compra Él se va a poner Una bermuda fea Y un poloche feo Le dice ¡Eh! Tú eres de mi barrio Que tú no puedes bajar Con ese flow Busquenle uno Uno Jordan ¿Cuál es que tú quieres? Los cuatro Que me gustan Busquenle los cuatro Iban y se los quitaban Un preso Quítaselo Eso es lo que él quiere Y se los ponían A él Mira a ver si te sirven Si me quedan bien Ponte esa bermuda Ponte ese poloche Y ese desodorante No, no, no Búcame lo de los pasas Eso es lo que le gustan A él Ese muchacho es clásico Tiene él Y se pone sus patas Y pa'nde va Espérate Yo te he dicho Que te vaya Busquenme un perfume Gucci Y le echan el perfume Pero esa es la película Y tanto lo más localitativo Para lo que él te mandando Y ellos van a vivir Su vida entera A ver Le suben la compra Y de todo Cuando tú vas a comprar La compra La entregan Con el papelito En cena Tú sabes Porque la traen Deco 1 Cuando tú ves a tu familia Y cuando te vas Con el nombre tuyo La compra que te dejan Te la entregan a ti Tú sabes Cuando agarro Estoy normal Normal Y nosotros Bajamos pa' cena Los malocoritas Están nativos Están con las dos compras Del pana mío Y él Que dice Que él sí es patrón Y con 5 malocoritas Y él andaba dando Wey wey Que es lo que Quitaste del medio Manito Le dice a otro Pero él lo que no sabía Que ya habían 3 Bruno más Que hubieran pasado Por esa trayectoria Y me están diciendo Diablo manito Esos mismos Mis 100 a mil Duré 3 años Pagándole 20 mil pesos Diablo manito Esos mis 100 a mil Tú no te acuerdas Yo era Bruno también Diablo Se la estaba viviendo Así mismo Andaba yo durísimo Yo era Bruno también Y yo Mierda Y le dije No Pero él está en su película Y yo no le voy a decir nada Después que el choque Él se va a dar cuenta Que lo que le vendieron Fue una película Porque es lo que está preso Él no está en su casa Ni en su mundo de película Él está en los menores En una cárcel del diablo Y él sintiéndose Dije que sí Dije que ponía la cárcel con la pantalla Y él estaba diciendo Que él se sabía plantar Y que Con la varilla Moviendo su varilla Y yo Mierda Está abierto el tiguerón Y me frenaba un malo corito Y le hacía la segunda El loco mío Ese de mi barrio Ese Es el próximo El que se va a saber De esta celda Ese de mi barrio Ese Y él No tranquilo Y dije Que echaban cuentos Güey El chamaquito Le está echando cuentos Y tú no te acuerdas De Manuelito Manuelito está allá En el barrio Habladora Manuelito lo matan Hace 10 años Por ahí Y después El panamio le dice Dije Pero ahí Manuelito ¿Cuál de todo? A ese lo matan Pero está Manuelito El de la casa de abajo Mierda ¿Tú conoces ese león ¿Cuál de la casa de abajo? Sí, manito Él andaba conmigo Y de esto En un Suzuki duro Udo Y la perlita A esa si tú la conoces Esta pelucha Sí, esa chamaquita Tiene un hijo Y de esto Yo le quería dar a ella A que tú no sabes Algo así Hijo mío Mierda Es tuya Sí, igualito a ti Pero es una película ¿No entiendes? Una película bien hecha Sí, sí Igualito a ti O me vete bien Sí, mierda Se parece a ti Igualito a ti Y es lo que se está vendiendo Su película Cuando él vio Que le subían la compra Que la compra de él No duraba nada Se la tiraban En una coveta Y toda la leche Cuando él bajó Que él quiso decir Que compré una pata A un prote Le tenían una cuenta De cinco mil abajo Güey, pero ustedes ve tanto Tú mandaste a fulanito Y por allá Cuando él quiso subir A ese bullo Mira, mi loco ¿Cuál fue? Que me gastó lo mío Bah, bah Dos galletas Y esa bulla No, manito Cortaron los guardes Allá abajo Pero ¿Por qué esa bulla? Estate tranquilo Hablando mejor No me venga con bulla Y ellos se estaban cansando de él Y le iban a poner a pagar Cuando agarran de nuevo Se le comienza la compra Y dice Mira, yo estoy en dos Los retiando Bah, bah, bah Le partían toda la boca Ya lo tienen en una esquina Le dice Mira Y era de gratis Que tú estabas viviendo aquí Y tú te llamas Bruno Y tú te dejaste llevar la película ¿Cuántos días durmiste en el colchón? Malocorita Traerle la cuenta Y una vez viene un malocorita Con una macota Bruno Se bañó con un prote Limpieza profunda Póngale 500 Póngale 500 ahí Bruno Durmió 7 días en el piloto Con el abanico del jefe Póngale 1500 Para ayudarlo Bruno Se echó perfume Gucci Póngale 300 Bruno Se secó con una toalla Blanca Póngale 300 Y Bruno llorando Y le dijeron Y no nos paguen Que te vamos a matar Y ya Bruno Le quitan todas las ropas Todas las ropas Que hubiera traído Todas las que le hubieran dado Y lo tiran en una esquina Todo abollado Y tuvo que pagar esa cuenta Pues ya me deciste Y tengo una esquina Y yo le digo Fulano Y le freno con los tres Bruno Y le digo Güey compay Es que tú eres un loco Tú por no llevaste de mí Mire Ese era Bruno ¿Verdad? Ese era Bruno también Ese era Bruno también Y ese era Bruno Pero tú por no llevaste de mí Que tú si era Bruno Que tú si era del 27 De Guachupita Que andaba duro Ande tú lo que estás por esto No manito Esa gente lo que son abusadores No fue ahí que vino el final de Bruno 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 siguió poniendo huevos Porque el que nace Para gallina Todo el tiempo va a poner huevos Bruno Nos mandan a toditos para la puerta Tú sabes A mí me di en banda Y ellos titó Yo no soy Bruno Todo lo que me llegue a mi familia Y todo lo que me traigan Es para mí Y para uno de mis barrios Que si le puedo dar algo Le doy algo Pero yo No tengo compromiso No tiene compromiso con gente Porque yo tuve mis raneos Yo tuve que dormir así normal Normal Yo dormí no verdad Hasta que llegue mi familia Pero cuando llegó mami Yo dije ah no Yo hago mi diligencia Yo puedo comprar un colchón Puedo ir a un hotel Y puedo dar lo que sea Por lo mío Para yo dormir cómodo Porque la comodidad No tiene precio Cuando agarramos Tú sabes Nos mandan para la puerta Todos vayan para la puerta Cuando vamos para la puerta Es lo que me dice a mí Y yo lo que le digo Fulano Uno mire para allá No mandan para la puerta Eso sin a su madre Está bueno Allá va a todos Y robándole la varilla Puñalélo Y él está lleno de odio Y él vio a banda Y claman la varilla Pero ahí hay cámara En la cárcel hay cámara Cámara se dice a los presos Que están activos Que tú sabes Que están pendientes a todo Para informar lo que sea Porque ahí hay coordinadores Y vainas Tú sabes Un computador ¿Tú entiendes? Cuando agarramos Él se queda mirando Y él ve dónde está clavado todo Y él lo que es La mañana baja temprano Para hablar con el director Arrago Requisia Fue el mundo pegado Allá en toda la varilla Tú sabes Y tanto los presos Lleno de odio ¿Cuál fue? Diablo Ese fue el choteado Ese clavo nunca le vieran llegado Eso fue el choteado No Y la más dicen Cámara Llaman a las dos cámaras ¿A quién fue que ustedes vinieron? Yo vi a Bluno Y dice la histiana Yo vi a Bluno Que él estaba mirando Mucho Y Bruno Este día ya Bruno tiene sus planes Que la van a mudar Para otra celda Y ya Bruno Le estaba haciendo Problema a esa gente Mentira Que antes Nos vamos a matar Eso que ustedes me hicieron Yo no se los voy a perdonar Yo era un parigüeyo Porque estaba ahí Con ustedes Y ustedes eran más Pero él lo que no sabe Que el que controla En esa celda Tiene nueve componentes Para la celda Anderba ¿Tú entiendes? Que es como Una base Que es De abuso en abuso Cuando a Bruno Lo meten pa'l uno Bruno duró más Pa' entrar Que pa' salir Damali le carpintean Tú está claro Ese preso Obregalo Ahora El preso Damali le dijo Fiesta con él Fiesta De una vez De una vez Frenando malo Corito Bruno todo cortado Por todos los lados Fiesta Cada vez que cortan Un preso Le dan a los candados Y posean Fiesta Cada vez que posean Que la policía Lo BTP Escuchen esa fiesta Es un preso cortado Sacan a Bruno Todo cortado Me dio pena Tú entiendes Pero que dime Si no se lleva de mí Y nos dien un consejo Gente que saben De verdad Del sistema Que han pasado Por los rebotes Y de todo Y nos dien ese consejo ¿Qué te van a hacer A ti Que tú eres un pariguayo Que tú sabes Que son malos Coritos de verdad Y viven su vida De la vagamundería Y de las involucraciones Sí Lo cortan todo La mamá Cuando me vio En visita Me dijo Ay fulano Me cortan todo A mi hijo Es un bobo A los chivatos No le perdonan Allá Porque Para cada celda La otra la dan Y de todo Para ser menor Lo mandan Y de todo Porque en toda la celda Lo querían matar Él sonó como chivato Y todo el mundo Hace su diligencia Para almase Para cuidarse Va a tener miedo Que tú Por ejemplo Ellos No quieren tener chivato En su celda Eso es como En la casa de la gente Que la gente No quieren tener ladrones Porque un bobo Que tú tengas Que enconder lo tuyo En tu misma casa Que tú tengas miedo De que te guardes Uno cuarto Así mismo Un chivato Ayer Lo menor Que vea cualquier cosa Y te lo chivate Por tal y que es frío Y hay gente Que son chivatos Que le dicen pino A los chivatos Le dicen pino Que cada vez que chivatan Le ponen unos pinos Los ponen a andar más Más frío Pero cuando le dan A esa gente Ya tú sabes Debaratado No lo mandan Es para la calle Y a tú El que mandan Para la calle Es urgente Es corriendo Yo quiero ya Para ir finalizando La entrevista Para dar la oportunidad Al cabo Que tú me hables De los momentos tuyos De más presión En la cárcel Y háblame Después también De tu salida Cómo tú sales Y a qué te comienzas Dedicar Oh manito Cuando el momento De más presión Fue cuando yo me vi En una suite Cuando yo me vi En una suite Una suite En una celda De catigo Y a yo le hubiera Tirado un peso Yo me vi con uno Que le dicen Inocente Y de todo La celda Está así Tú sabes Y en todos los lados Había como Cuatro celdas De reflexión Que todos los que Tenían problemas Los metían aparte Y yo estoy Con uno Que le dicen La fiera Y de todo Ese fue el momento De más presión Y de todo Que ya tú sabes Tanto Todas las celda Están en ruling Antes de pelear Los menores Te dicen ruling Güey Estamos ruling Cuando tú le dices Un preso Así estamos ruling Es para tu pelea Con él Cuando él me dice Así Uy Que lo que Yo tengo una suma Tío Con un par de malocoritas Y esos malocoritas Están computados Para mí El componente Y yo Que están Carpinteando Que lo que corten Esos presos Que entran Pero llegó un preso Tú sabes Del 27 Que no conocí De todo A mí Y a Moisés Que le dicen Jonathan Y se nos pegó Y llega el componente Mío Que matan En estos días Que se llamaba Lengua Azul Y de todo Y cuando Lengua Azul Llega Me dice Que lo que ¿Dónde que tú eres? Y yo le digo De la mamá Y yo Yo tengo una noviecita Por ahí Yo la conocía Y le digo Sí Ella anda por ahí Sí Él robaba Y de todo Y lo agarraba A la comunidad Cuando estamos ahí Tú sabes Yo veo que ellos Están computados Y hasta el computer Para cortarme Y de todo Un computer Luis Llévate de mí Bien hecho Para cortarme De que salgan Y ellos carpintean Tú estás claro Ese preso De que salga Bañate Regalo por todos los lados Y a ellos Le hubiera cortado Un preso Que le dicen Un surú Que había un preso Que era de otro lado Que estaba enamorado De la hermana Y ya por eso Él le dio la nota Para mí Cuando yo vi Ese juidero Manito Que yo vi La verdad Que yo tuve Que jalar A los míos De verdad O si no Me iban a Tú sabes Me iban a cortar feo El pana mío Tú sabes A los de él también Pero Eran más malocoritos De verdad Eran como Cinco malocoritos Y todito Tú sabes Empezan a tirarnos Cuando empiezan a tirarnos Uno lo que está en un lado Yo lo que meto La toalla Y de todo Ahí me cortan Ahí mira Mira todo eso Me cortan Yo le di a uno Tú sabes Tú ves programar Tú sabes Que mayoría Gana por vaina Yo tuve que hacer Mi diligencia Para sobrevivir Dale a los candados Hasta que vine En los BTP Ahí yo dije Mierda Estoy a salvo Pero me vi Fue en un momento Tú sabes Que si no la hago Y eran varillas De construcción Que había De todo Eran por nosotros Que venían Pasan para el de vaina Para que no breguen Y de todo Y ahí la gente No brega por el cuarto Ni nada Y la mala gente Te breguen los menores Por estar frío Con el que sabe Tú entiendes Y ese fue el momento Que yo me vi Que yo dije Que si no la hago Sí Freno a la calle Y feo Sí Entonces en el momento De tu salida Oh cuando yo salí Tú sabes Cuando yo salí La segunda vez La primera Yo salí de Canal Y ahí volví Tú sabes Salí a Malocoría Me fui para San Pedro Buscar dos vainas Y cuando vine Me tiran para adelante Y me agarran No duré casi nada La primera vez Pero después Cuando yo salí La segunda Yo hice cárcel De verdad Hice tres años Ahí yo supe Que lo que de verdad Porque ahí me sueltan Por lo del menor Yo mi mamá Había pagado una fianza Y vieran acá Me sueltan En Libertad Asistida Cuando te sueltan En Libertad Asistida Eso firmando Es igual que tú Estando preso Tú tienes que asistir A la psicología A toda la vaina A la fiscalía Al palacio Pero por lo menos Vuelve en tu casa Claro Y uno lo que quiere Y veía que allí Luego estoy ahí adentro Y como seguía Luis Y agarramos Así Y yo salí La segunda vez Yo dije Coño Todos los panas Que yo veía Que salían Los mataban Luis Y todavía estoy viendo Porque todos los días Me despierto Y veo a uno Mierda Pilón Bombo Lomello Entonces menores Que yo vi Que andaban duro Los están desbaratando Y no llegan a 20 Lomello 19 Pilón 18 Bombo 18 Que son menores Karú 17 Gordito 17 Todito Guachupita 18 Y la mayoría Lo matan Traicionado Que lo venden Con D-Crim Que la traiciona La mujer Que los mismos Panas con la misma Pistola Lo matan Y yo dije No Yo no puedo Ser una víctima Si estoy viendo Los que están durmiendo Al lado de mí Que lo están desbaratando Que son tigres Yo que estoy enganchado A tigres No me voy a poner a inventar Y hasta el sol de hoy He buscado La manera Tú sabes Me dedico a la música A veces me pongo a pedidos Ya Siempre trato de hacer la diligencia Me voy con mi tío A trabajar Siempre trato de hacer la diligencia Pero por lo bien Porque en verdad Un bobo Es un bobo Sonar en el felicidad Cuando tú Cuando tú suenas ahí Ya tú sabes Que van por ti Y cuando van por ti Van a ver tus fotos Cuando las suban Exacto Ya para finalizar la entrevista Yo creo que tú me le mandes Un mensaje a los jóvenes También quiero de tus Plataformas digitales Tu número de teléfono Y como sé que también Tú cantas Te tiro un verso Está bien Vete mano con eso ahí Oye Quiero que Suscribanse Oye Quiero que Suscribanse a ese canal A Luis Peralta A ti ver la campanita Y síganme en mi En mi cuenta de Instagram El Chucky30 En Tito Chuckymalo30 Mi número es 829-801-7556 Para cualquier gente Que quiera ayudar Para que uno siga destacándose Oye como que dice Oye este verso Por ahí andan Los topos de crin Y la dirección Los menores con De 30 ready Para la misión Eso de una vez Frenar y de una vez Ale el cañón Y al otro día Que sube en el que matan El tiguerón Tú di que no moría Di que bala tenía Tú di que no moría Di que bala tenía Tú di que no era un chucky Di que bala no cogía Andaba con tres pitolas Y con dos chalecos Y desde que le frenaron De una vez Le abrían el pecho Eso no es Que era Dije que tú eres patrón Y al otro día Que suene que matan El tiguerón Ese no era el tigueré Ese no era el tiguerón Ese no era el tigueré No era el tiguerón Ese no era el tigueré Ese no era el tiguerón Y al otro día Que suene que matan El tiguerón El Chucky30 Síganme Cuento con su apoyo Bendiciones Sincronización Sincronización